¡Suscríbete! 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 El esférico es para el rival Podría pasar El portero lo está guardando González Sin duda que ha demostrado su calidad de desacción Allá va la pelota buscando Alguien que da remate El esférico a la zona de gol Pero no van a sacar nada de la jugada Entrada acertada Que le sirve para recuperar el balón Pierde el balón a manos de su rival Pero tírame ¿Qué hago un dior? Crispo Eso es Orsai Para que veas que hable idioma El árbitro deja seguir para no perjudicar al Barça, para la jugada indicando falta, para evitar un ataque que era inviable, esta vez no habrá cartulina pero los gestos de advertencia han sido caros. Le ha puesto una crucecita en el nombre, cuidado. Hay que hacer cambios porque las oportunidades hay que aprovechar. Vamos a escucharlas. Presionados. ¡Joder! 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 Los rumores se han quedado atrás y han dado paso a la confirmación de la noticia. El Ayas ha cerrado el traspaso. Yo te diría que hay muchos jóvenes prometedores allá afuera, pero creo que él tiene algo especial. Esperemos que no se estanque y que llegue a triunfar en este club. Haaland. Se las pone el espacio. No rechaza el guardameta. La presión en ataque ha funcionado. La podía dejar pasar ese balón. Valencia. Con espacio van a centrar. Decide regresar la bola. Que paraba salvadora de Ter Stegen. ¡Sol! ¡Qué buena presión en ataque! ¡Pasa la zona de peligro! ¡Bien detenido ese cuero! ¡El balón cambia de dueño! Puede haber peligro en esa jugada. ¡Vamos! ¡Vamos con el segundo ataque que tiene posibilidades! ¡Se anticipa bien y corta la jugada de ataque! ¡Ha encarado la portería! ¡Abre la jugada retrasando! ¡Dane el poste! ¡Así se hace! ¡Se quita el balón! ¡Sin pensárselo dos veces! Puede que ese palo acabe siendo determinante en el resultado final. Por lo pronto se habrían puesto dos arriba y la remontada sería mucho más complicada. ¡Va a jugar a continuación el Barcelona! ¡Qué novedades tenemos del partido, Paco! ¡El jugador protesta, pero creo que le espera una tarjetita! ¡No sé, Antonio, que se busca con este cambio! ¡Está jugando bien! ¡Está jugando bien! Pero el entrenador habrá pensado que un hombre de refresco tal vez le vendría el pelo en este momento. ¡Gracias, Antonio! ¡Gol, Gol, 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 Gol! ¡Y con este gol se ponen dos por encima del marcador, Paco! ¡Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto! ¡2-0 en el marcador y encarrilan el partido! ¡2-0 en el marcador y encarrilan el partido! ¡Pero a este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! ¡Se está acercando con peligro! ¡Qué pena, penita, pena! ¡Estaba en una situación para tirar! ¡Se la saca de porquería! ¡El jugador es corazón, pero también tácticas! ¡Cuéntanos! El estimador trata de dar la vuelta al partido Veremos si lo consigue No te alejes mucho por si hay no ganas, Antonio El culo cambia el equipo Avanza con decisión Pon balón a la zona de peligro El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Es fuera del juego, Andanito Aquí está el cambio Yo lo veía venir El Barça puede avanzar por la banda Tiene tiempo para colgarla Que bien se ha incorporado desde el lateral Intenta el disparo Por la intervención del portero Aleja el polo de área Watson Tiene toda la banda a su disposición Prefiere retrasar Se abren las opciones para la contra Haaland Eso tiene que ser por lo menos a varilla Le estaba dando cuartelillo Pero esto no acabó Cartulina amarilla Estaba haciendo méritos Así que estoy al 100% con el colegiado Allá va con ganar de comerse al rival Tío peligroso Tío peligroso Que parada salvadora de Ter Stegen Piani Hanan En mi pueblo Tresuelos de tarjeta El árbitro lo saciona con tarjeta amarilla Tiene apoyo Ocasión clara de gol Gol, 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 gol No tenían necesidad pero han conseguido disputar el partido a tope Eso es Respeto por el rival, Paco Pues sí que sí Ya tenemos finalistas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué grande es el fútbol! Y cómo a veces recompensa a quien de verdad se lo merece En demasiadas ocasiones hemos visto equipos grandes que superan Ocasión clara Aunque se leshorn fueran